Niños, ¿saben qué es el vidrio? El vidrio es un material transparente, duro, pero frágil a la vez, que está presente en las casas. ¿Qué objetos tienen vidrio? Las ventanas, los vasos, las copas, las botellas. Esta lámina muestra la fabricación del vidrio en la antigüedad. El vidrio se empezó a fabricar hace miles de años atrás y no está seguro quiénes fueron los primeros en descubrirlo. Pareciera ser que en el desierto, un grupo de viajeros encendieron fuego entre dos bloques de un mineral muy especial. Y sobre estos bloques pusieron la comida a calentar. Después de comer, se quedaron dormidos y dejaron el fuego encendido. Al día siguiente, vieron que los bloques de mineral eran transparentes y luminosos y parecían piedras preciosas. Esto era vidrio. Como el vidrio, hay muchos otros materiales que son de uso diario.